Bueno, y la muerte de una niña de solo 10 días de nacida mantiene concernados a los padres de la menor. Ellos denuncian negligencia por parte del personal del Servicio de Emergencia 911. Federico Rután tiene los detalles. Los familiares insisten que el personal del Servicio de Emergencia 911, que visitó el lugar el jueves 26 en la noche, después de una llamada de ellos, no trasladó la pequeña hasta el hospital más cercano, sino que solo examinó la niña de 10 días de nacida y le dijo que estaba bien de salud. La niña estaba mala, yo no me mandé desesperadamente, hasta nervioso, está llorando, porque yo dije, la niña se va a morir. Porque ellos no son pediatras, ellos lo que tenían era que llevarla a donde un pediatra, allá en el hospital, y ayer a que le iban a decir lo que la niña tenía, que si había que coger para Macori, para la capital, se había acogido. Los padres de la bebé jamás imaginaron que una congestión del pecho de la niña podría complicarse hasta la muerte. Por eso, entre llantos exigen una investigación para esclarecer la causa del deceso de su segunda hija, la cual debió ser atendida por un especialista. Ella está respirando como muy forzado, mi niña no está bien. Y ahí se me murió mi muchachita, que si no, mi muchachita ya está conmigo. Y mi niña se me murió, yo digo que eso fue por falta de inteligencia, que si yo me voy a llevar a mi niña, mi niña, la velo se me muere. Mamá mía se levantaba y daba la vuelta, y la veía de que respirando. A las 5 de la mañana mi mamá va, de que déjame darle mi leche a mi muchachita, a mi pelotona. La niña la mamá le hacía así, y le sufría, y comenzó a botar agua, un agua por boca y nadie. Y ahí se me murió la niña. Yo digo que si me le habían dado auxilio, nadie sabe. Nadie sabe de mi muchachita, mi princesa, nadie sabe. La niña vivía con sus padres en el barrio La Cañada del paraje Los Robalos, del distrito municipal de Arroyo Barril, de la provincia de Samaná, donde se le dio cristiana sepultura. Fidel Cortán, CDN.